Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, quiero que me permitan mencionar algunos nombres que el chino Jara recordaba siempre con mucha nostalgia de esto en su tierra. Voy a tratar de hacerlo más breve posible, voy a ir bien rapidito. Pero, bueno, él mencionaba que cuando llegaron aquí, Elodia, mi cuñada, no me dejará mentir, tal vez si me equivoco, pero ahí me corregirá después. Entonces, dice que cuando llegaron, siempre recibieron con mucho cariño doña Elodia Enríquez y un señor don Agustín Lara, homónimo de maestro, doctor. Luego recordaba mucho su escuela federalizada 358, en donde estudiaron... Este, nombraba a los maestros, que estaban en la institución primaria, la profesora Consuelo Parra, el profesor Emere Gildo Torres, el profesor Armando Torres, el profesor Esquer, el profesor Manuel Almeida, amigos y con discípulos como Mateo Valdés, el chicano, Enrique Trenti, el güero, Elisa González, la India, la China Santa Esteban, María Enríquez, Asunción Basoco, María Cristina Aranda, Titina Aranda, hija del doctor Aranda, Vivi Varela, eran sus novias, eh, Titina y Vivi, él mencionaba eso. No sé, él mencionaba ello así, por repito. Este, Chavarría, Nevares, Viola Smith, Chayo Chang, el Cheno Chang, las hermanas Muñoz, las hermanas Alma, Natalia y Otilia, el doctor Corona, el doctor Corona. Eh, Rebeca, aquí se encuentra Carmela, su hija, es mi hija, Carmela. Este, Rebeca Enxondo, y Cuca, su hermana. Está Rebeca, llegó Rebeca. ¡Ay, Rebeca! Un beso a Rebeca. Este, y Rafael Rodríguez, donde quiera que él esté. ¿Ok? La familia Muñoz, la familia Ramírez, es la familia Molinar, su padrino Laureano, don Laureano, la familia Wong, que tenían una tienda que se llamaba Las 15 Letras, decía él, ustedes dirán si no. La familia Vaca, la familia Corella, la familia Gándara, la familia Soto, entre muchas que, quiero pedir desculpas por si tuve alguna omisión, pero pues, él era el que decía y yo repito. Entonces, quiero que me permitan hacerles un comentario pequeñísimo. En una ocasión, en una de sus presentaciones, él hablaba de que él no era un gran cantante, aunque sí tenía grandes facultades, pero él decía que su trabajo era muy artesanal, que los cantantes serían, por ejemplo, un Pavarotti, un Plácido Domingo, un José Carreras, que él era un simple cancionero, trovador, decidor, decidor. Entonces, en esa ocasión, se encontraba presente en el auditorio, invitado por nosotros, un autor mexicano, ya fallecido desgraciadamente, Marcial Alejandro. No sé si ustedes recuerdan, bueno, les voy a dar un tip. Eugenia León participó con una canción de él en uno de sus festivales. No era Oti, no sé, Japón, no sé, el Fandango aquí, bueno, pero él era un gran poeta, Marcial, y al escuchar lo que Pepe decía sobre que él era un trabajador artesanal en su oficio, al terminar el espectáculo de su show, vino Marcial y nos entregó una servilleta, una servilleta a lo largo, la extendió, le había escrito una décima, que quiero leerles. Dice, El intérprete mejor no es el que más recio grita, ni el de la voz más bonita, ni el más apantallador. El mejor es decidor, con la franqueza en la cara, el que ante todo declara lo que sintió, lo que siente. Por eso viene a mi mente el nombre de Pepejar. Marcial Alejandro.